bueno muchachos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de actualizaciones y otras tecnologías cómo solucionar el problema de la rotación de pantalla ok este es la parte 1 de 10 una serie de capítulos que te voy a presentar según el dispositivo y la marca porque va dependiendo la primera solución que te voy a mostrar en este vídeo como tal y va a ser la razón de ser de este vídeo llega a ustedes gracias al motorola moto e4 plus este dispositivo trae android 7 de por sí aprovechando esto el problema de la rotación de pantalla viene desde hace mucho tiempo atrás con android 6 android 7 y ahora pues se ha vuelto un poco tedioso en los dispositivos gama media o baja en android 8 9 y 10 por lo que te pido estés bastante atento a esta solución vamos a ir acá a configuración y te vas a ir acá al renglón de búsqueda en este renglón vas a escribir super y te va a salir esto superponer a otras aplicaciones dependiendo la marca que tengas puesto de que está samsung con su capa de personalización ok marcas que tengan capas de personalización les va a salir el menú de aplicaciones totalmente diferentes pero las funciones son totalmente las mismas vamos a darle superponer a otras aplicaciones nuevamente superponer y vamos a mirar todas las aplicaciones que están en superposición de pantalla vamos a mirar analizar cuáles son las que estamos usando y cuáles hemos instalado recientemente en este vídeo te voy a mostrar cuál es la aplicación posiblemente y tú la vas a desinstalar si es esta le vas a deshabilitar la superposición de pantalla al hacer esto obviamente la aplicación queda pues sin función alguna cuando la vayas a abrir por ejemplo vamos a buscarla y me va a pedir permiso de la superposición de pantalla en algunos casos no pasa nada la aplicación funciona normalmente en otros casos te va a pedir el permiso de superponer a otras aplicaciones que pasa con esta aplicación y es que hay un problema y es que en algunos dispositivos de operadora te va a rotar la pantalla inesperadamente si tú desinstalas esta aplicación mire si tú desinstalas esta aplicación no vas a tener este problema vas a solucionarlo de una vez por todas esto para algunas personas les va a servir este paso a otras no y es porque el problema en sí viene siendo otro ya dependiendo de su dispositivo ok a los que les haya servido a los que les haya servido esta solución pues le voy a dar una pequeña premisa y es la siguiente ok y es la pequeña premisa y es la siguiente vamos a darle otra vez en superponer vamos a verificar nuevamente las aplicaciones y te vas a dar cuenta que todavía faltan aplicaciones normalmente las aplicaciones de google en este caso pues google play google búsqueda fotos estas aplicaciones siempre tienes que estarlas actualizando en el caso de youtube también si no la actualizas vas a tener un serio problemas obviamente pues de compatibilidad y vas a tener este problema serio en tu dispositivo gama media gama baja si tienes un dispositivo premium muy pocos va a salir el problema debido a que las aplicaciones hoy en día siempre van a ir orientadas a nuevas versiones de android por lo que las versiones anteriores android 10 siempre van a sufrir mucho acerca de este problema ok entonces espero que les haya servido la solución que yo te brindo en este vídeo es mirar las aplicaciones que están ahí en superposición de pantalla las que hemos obviamente identificado e instalado y las desinstalamos luego de esto apagamos y prendemos el clic positivo y verás cómo te va a funcionar dios te bendiga y espera el segundo vídeo si esta opción no te ha servido hasta la próxima